¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en Squadbusters. ¿Qué toca en el día de hoy? Pues toca la apertura de todas. Voy a abrir todas las piñatas del tirón. Así que vamos a ello. ¿Qué nos toca? 3 montapuercos 1.600 monedas, 10 tiquecitos de estilo. No es una gran piñata pero se agradece que sea el montapuerco. Segunda piñata 2.600 de oro 40 tiquecitos de estilo que vamos a guardar para las skins robóticas. Tercera piñata en Bebé del Mago 3.730 30 tiquecitos 11 martillitos Vamos a abrir la cuarta piñatita 10 bebés de Colt 3 de Bo 3 de Max 5.600 de oro 20 tiquecitos 5 martillitos 1 ticket de cofre me viene bien y 1 por 2 vale y piñatita de oro pocos tickets normalmente me daba siempre un ticket por cada una 3 curanderas guerreras 3 bebés matón 7100 de oro 20 tiquecitos de estilo 11 martillitos 1 ticket de cofre 1 por 3 1 por 2 y fichas estelares esto es lo que más queremos a día de hoy esto es lo que más queremos y salen en las piñatas vamos a abrir estas piñatas ya que estamos día de piñatas pues día de piñata total 3 gallinitas y tiques de estilo 3 boss y martillos 3 bebés del médico y 10 fichas estelares amigos esto si esto si que lo queremos 3 bebés del rey royal 5.200 de oro nada mal 3 bebés de la bruja 30 martillos 5 selis 3 bebés del mago de hielo 5 fichas estelares perfecto chicos perfecto dejarme en comentarios si abro o no abro 10 más de fichas estelares repite repite uff sería buenísimo repetir las fichas estelares de gregg solo 1000 de oro en este caso poquito mago de hielo 10 fichas estelares fuah cuantas fichas estelares en este vídeo igual le he llegado a 100 jesse y otras 10 en este vídeo ya puedo abrir uuuh a 10 pero tenemos aquí mucho que subir y con esto ya podríamos subir perdón subir abrir 3 cofrecitos decirme si queréis un vídeo específico de los cofres estelares abriendo porque me asegura una ultra o queréis que lo guarde yo creo que es mejor guardarlo para cuando salga la nueva temporada los 3 nuevos personajes poder eh poder conseguirlos de manera muy rápida en super porque te aseguras bueno no te aseguras pero es más fácil de que te toquen super a ver como sacan los eventos de los personajes nuevos a ver si son muy duros no son muy duros ya han spoileado que son 3 decirme vosotros que hago y que no hago tenemos bastante buen horito vale y fijaros que al final con todo este vídeo 1600 de cofre estelar eh yo creo que podemos abrir 3 perfectamente vamos a jugar estas dos partiditas pero como no tengo buena racha vamos a quitarnos el multiplicador que que palme he palmao chicos me dejaron séptimo y son cosas cosas que pasan venganza dunicron y cofres épicos a gogo no me he fijado que picardos me pueden salir vais a ayudarme los reclutas reales me van a ayudar aquí vamos a abrir esto rápido vamos cofrecito vamos a tirar esto que prefiero una curación vamos aquí rápido a coger todas las gemas y todo el ita one me gusta la verdad decirme vosotros que opináis del ita one pero a mi me está convenciendo cofres épicos pero me está saliendo todo realmente épico mola aquí me quedan un par de cositas por coger cofrecitos gemas vamos a coger otra el ita one que si la podemos fusionar puede ser bastante buena para nosotros y a ver este esta esta brujita acabamos con la brujita nos llevamos ahí sus gemitas y esto que vamos a por ello he cogido estaba golpeándole dándole al turbo vale no necesitamos los cubitos todavía vamos a coger la bandida así como se gana con gemas dicen esto parece un poco bot ese de ahí pero bueno el ita one fusionada está muy bien me gusta el ita one decirme vosotros si pensáis que es buena o no es buena pero a mi me lo está pareciendo cogemos esto y esto para acabar rapidísimamente sin sufrir mucho daño con el mega caballero y con el como se llama este el ay el golem del ixir que no me salía este tiene un poco pinta de bot tiene un poco pinta de bot que me va a dar aquí un poquito todo se saca el ita one hay dos bots aquí conmigo oh que pena que saco fusión de cold estoy aquí perdiendo un poquito el tiempo creo yo tenemos esto aquí que me puede dar cosas buenardas vamos a coger otro del royal king y vamos a cogernos las gemas y el oro mierda me están quitando aquí esto vamos a coger a pam por eso de la curación a ver vamos a ver estos son todos bots no no son bots porque los bots no echan hechizos abrimos esto otra bruja a ver este de aquí vamos 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 podéis eliminar rápido a esto otra bandida que nos da gemitas me están golpeando a mi me están golpeando a mi en serio los bots pizza hawai a ver a ver puedes morirte es que quien va con un primo me cago en la mar porque ponen vamos a coger al monta por eso de ir un poquito más rápido esto también es mío gracias amigo me llevo tu muerte y nos llevamos esto tiramos aquí a ver todo este oro me hubiese venido bien y nos llevamos todas estas gemas y llaves tenemos dos llaves necesitamos aquí curarnos nos seguimos curando otra llave más cogemos otra bandida no sé ni no sé ni que estaba pegando que no estaba pegando estaba al lado del cofre y lo estaba abriendo muy bien en general vamos allá 10 trofeitos que nos llevamos 64 cubos que nos dan exactamente igual nos hemos ido al centro porque hay muchas gemas muchas gemas uff un por 6 con ese por 3 hubiese estado muy bien pero ya está dicho ya está vamos a ver vamos a ver vamos a ver que nos sale ahora a ver si podemos quedar otra vez primeros estaría espectacular cositas que espero para la siguiente temporada no sé vosotros que esperáis o no aparte de que está claro los siguientes personajes que es lo que espero yo pues que mejoren el el evento de del colt este del cazar recompensas estaría bastante epicardo que lo mejorasen de una santísima vez porque es una auténtica mierda es el peor evento que hay dentro del juego porque a mi me frustra chicos a mi me frustra no sé a vosotros pero a mi me frustra pero que hace este piñatitas tampoco lo necesito las acabamos de abrir todas vamos a coger el minero que no suelo no suelo usarlo vamos a coger otra bandida uy otra bandida otra arquera vamos allá cogemos aquí todo esto de orito este por aquí y cogemos otro barbarian barbarian kim me gusta como dicen barbarian kim a ver me estoy confundiendo un poco atacando a esto verdad si me estoy confundiendo y me han matado al minero me cago en la mar me han matado al minero porque claro soy bobo me voy a por un horno que me hace bastante daño los espíritus de fuego tropa que me que me gusten class royal la verdad el horno y los espíritus de fuego vamos a fusionar a la arquera y tenemos ahí bastantes cositas vamos a coger aquí turbos que nos van a venir muy bien turbitos no me estoy preocupando mucho de las gemas ahora mismo porque espero que todo llegue que me ha hecho aquí se me ha ido he tenido una racha de unos días de que no me ha ido del todo bien el juego como que me daba lagazos no se por que a ver barbarian y vamos a correr a coger aquí monedas que estamos necesitaditos de todo mierda quería coger coger cofre ya a ver esto que nos da necesito coger cofres pero como un loco vamos a coger otro cofre si podemos brujita no 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 sal de aquí mierda me tienen que matar al bárbaro tío no pueden matárselo a otro curandera guerrera no es una gran tropa para lo que me pasa no son grandes tropas evolucionadas para salir del atolladero de estar último tengo tengo solo 13 auténticas mierdas de gemas es una auténtica vergüenza vamos a coger aquí bandida vamos a coger esto que poquitas gemas machiños elita one me gusta vamos a coger gemas que de eso se trata cogemos gemas ya que nos las dejan por aquí está estamos cerca del del cuarto aquí hubo pelea no podemos hacernos con gran cosa no quería darle elita le he dado sin querer a la curandera quintos cuartos terceros quiero darle a este no me quiero llevar yo cuarto 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 yo diría que cuarto ahí al final de todo vale 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 uff empatados con marquito ahí al final de todo nos llevamos un martillito que queréis que os diga será lo que más me interese de esas tres cosas porque al final ya estáis viendo que tengo la piñata hecha elita one hecha y tengo hecho este videito perdonad por la confusión he pulsado el botón que no era tengo ya los dos eventos hechos espero que el vídeo os haya gustado sé que lo vais a ver tarde sé que es tarde que ya ha pasado el evento que suele salir los jueves y lo estaréis viendo el martes pero es que tengo que dejar vídeos preparados y nada chavales espero que el vídeo os haya gustado os haya divertido os haya entretenido y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis a vuestros